Hola, me llamo Chiqui, que mi nombre de verdad es Jesús, pero todo el mundo me conoce por Chiqui. Soy el cuarto de cuatro hermanos, aunque luego tengo dos hermanas más pequeñas, pero bueno, como era el pequeñajo, era el chiquitín de la familia, el chiqui, 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 y ya desde que me quedé por ahí hasta ahora. Paso muy bien, voy a salir al campo, a pasear, y bueno, hacer un poco de deporte, correr, esas cositas. Soy profesor del Instituto Arturo Soria, en el ACE, y doy electricidad a los chicos que vais a conocer ahora, unos chicos muy buenos, muy simpáticos, muy educados y muy trabajadores sobre todo. Hola, mi nombre es Casian, soy alumno del ACE, del profesor que acabáis de ver, y tengo 15 años, y chavales, ¿alguna pregunta? Pues aquí el taller, y fuera pues no sé, no tengo ninguna oficina ni nada. Están con los colegas afuera, de pequeña hacía natación y ya está. Soy Álvaro Santana, un chico del ACE, y pues vivo en la nortaleza, tengo 15 años, y por las tardes pues salgo algún día por la bici, por la uva, por el barrio. Tengo tres hermanos, y soy el más mayor, tengo tres pequeños, y me pegan, y cuando a veces me pillan haciendo algo, me escapo, y se chivan y me vuelvan a pillar. ¿Sabes? Eso está mal. Hola, me llamo Santiago, me llamo Santiago, tengo 15 años, soy de Colombia, en mis tiempos libres salgo por el barrio, hasta con mis amigos, ir al burguer. ¿Qué tal te sientes en el ACE, Santiago? Bien, me gustan las clases, algunas clases son muy buenas, recreo, en el taller con Chiqui, en el gimnasio con Javi. Hay clases con Carlos, más o menos, hay meses de duende. Música, reggaetón, la bachata... Soy Daniel, estoy aquí en el ACE, de la Arturo Soria, y pues bueno, tengo una hermana, de 19 años, yo tengo 15 años. Me gusta mucho la dinámica del ACE, todos los días tenemos taller, y en el taller pues estamos haciendo circuitos o lo que nos mande Chiqui, y luego aquí en clase pues, pues, no sé, damos lenguas, sociales, damos bastantes cosas. Me voy a dar vueltas, me digo, pues me voy a dar vueltas con mis amigos, me voy a dar vueltas con mis amigos, damos vueltas con Carlos y a la mierda. ¿Qué tal este cariño? Claro, vamos a probar chingos. Muy bien, nos llevamos todos muy bien, tenemos nuestros roces a veces, pero bueno. Yo soy el cierto más sencillo de vecino. ¿Quién dirías que hay más sencillo de tú? Tú. Pues no sé qué decirte. Tú. ¿Hacía algún compañero de ella especialmente bien por su gracia? Álvaro Manzalero. Yo me río mucho con él, mucho. De él. Bueno, y también, y también Santiago, gracioso. Es feo, pero... Y hablan de favoritos para esos profesionales. Buah. ¿Qué delante? ¿El profesor favorito? Es Chiqui. Positivo. Positivo. Me llamo Iván Enrique. Hola, soy Encejas. Dile hola, me llamo Iván. Me llamo Iván Enrique. Soy alumno de la OCE. Soy de aquí. ¿Qué estás en mi cama? Tengo 15 años. ¿Por qué no se corta el pelo? ¿Por qué no se corta el pelo? soy alumno de la hace pues a los circuitos y a veces pero a veces gritamos pero algunas le ponen partes y eso le ponen partes yo pues la vuelta por ahí no sé depende el día al spa, al parques y al chiqui después al Javi me caen todos fenomenal me lo paso estupendamente con ellos pasamos unas mañanas magníficas de risa de diversión de respeto de educación bueno una maravilla por favor ¡Gracias!